Ya empezaron las clases y tu no estas Todo indica que no volveras Y chequeo el celo por si tal vez Hay algún mensaje Que me alegra a mi Y tu y yo Dos dos a distancia Estando lejos Y tu y yo Cada mañana yo pienso en ti Y tu y yo Bueno para ustedes, para Genio PG Y PG Record Y Peter Un reggae guarín Un reggae guarín Oceánica para ustedes Bueno Ya empezaron las clases y tu no estas Todo indica que no volverás Y el goido Y tu y yo Los dos a distancia Estando lejos Bueno, esperalo, muy pronto Un reggae uno de abril Para PG Record Muy pronto esperamos Gracias Y tu y yo Los dos a distancia Estando lejos Y tu y yo